Bueno, vámonos, gracias Samartan, vamos con el maestro Armando Ramírez, quien, como lo dijimos esta mañana, recorre la calle de Pino Suárez. Hoy vamos a recorrer una de las más antiguas calzadas de la Ciudad de México, es más, ya existía en la época de México Tenochtitlán, simplemente la calzada de Iztapalapa, porque acá estaba el recinto sagrado de México Tenochtitlán, y hasta acá llegaba desde el sur de lo que eran los lagos y la antigua Tenochtitlán, pero comencemos a recorrer la calzada de Iztapalapa, hoy Pino Suárez. Cuenta la leyenda que ya desde el Cerro del Peñón, ahora el Peñón de los Baños, se pelearon Huixilopoztclef y Copili, y que en esa guerra Huixilopoztclef le saca el corazón y lo avienta, y va, 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 va volando, y ¡zas! que cae aquí, y entonces que se aparece el águila con el nopal, y bueno, y devorando una serpiente. La señal que los señores mexicas dicen, aquí es, aquí es donde se funda Tenochtitlán. Y bueno, en lo que es actualmente la esquina de El Salvador y Pino Suárez, es en donde se dice que hubo el encuentro entre el señor Moctezuma con Hernán Cortés, y fue el día 8 de noviembre de 1519. Aquí en este lugar Moctezuma llega y conoce a Hernán Cortés, y Hernán Cortés conoce a Moctezuma. El encuentro de dos mundos, de dos culturas, y el maridaje que será de una sola. Pues aquí exactamente también se encuentra la plaza de la Rinconada de Jesús, que antiguamente, allá en la época novohispana, esto era un rastro, era el matadero de las reces, por eso es que cuando comunica la calzada de Iztapalapa hacia lo que es la parte del centro, hoy el Zócalo, pues se vuelve una avenida importantísima, por aquí entraba el abasto también de la carne. Y por supuesto, allí se construye la iglesia de Jesús, que es vecina al Hospital de Jesús. Una de las esquinas más simbólicas de esta, nuestra Ciudad de México, pues es esta de El Salvador y Pino Suárez, en donde vemos que está la construcción del antiguo Palacio de los Condes de Calimaya, que primero, la primera construcción fue de Juan Altamirano, primo de Cortés, y este monolito, esta figura de esta serpiente, que representa a nuestras culturas prehispánicas. Este edificio que allá, a mitad del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, ha de haber sido el último grito de la moda, ¿sabe qué esconde? Pues simplemente la construcción antigua de lo que es el Hospital de Jesús, que mandara construir Hernán Cortés. Durante las excavaciones para la construcción del metro, acá sobre la calle Pino Suárez, que va sobre Tralpan, pues simplemente se encontró el sistema arqueológico más pequeño, que es la pirámide del dios del viento, Ejecal, que salcó aquí. ¡Échale un ojito a lo que es de nosotros, pues total! ¡Qué tanto es, tantitito! ¡Y sople el dios del viento, Ejecal! ¡Colega de Olo! ¡Sí! ¡Claro! ¡El dios! ¿Y qué padre recorrido nos hizo el maestro Armando Ramírez? Hasta llegar a la estación del metro Pino Suárez, que es el símbolo ahí de... ¿Todo estaba en Pino Suárez, sí? ¡Sí! ¡No! ¡Sí, no! En la estación del metro, sí. Sí, sí, sí. No sé si usted está hablando del nobel sentido. No, 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 para nada. Pero sí, es bonito lugar. Bonito lugar. No, y además, ¿qué historia tiene, no? Imagínate, desde la conquista... Bueno, antes de la conquista, luego la conquista, la colonia. Y bueno, hay que seguirla manteniendo, pues es un lujo que nos podemos dar como ciudad. Y para ti, ¿verdad?